Hey, que tal a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les explicaré como obtener dos de los ítems más dificultosos dentro del videojuego para obtener dos anillos que necesitaremos para poder obtener el logro maestro de los anillos y así platinar el juego. Cabe recalcar que el día de hoy me encuentro muy contento amigos y quiero darle las gracias a todos ustedes que subieron videoguías al igual que yo para poder platinar ya este videojuego tan asombroso de la próxima generación de Playstation 5. Amigos lo hemos conseguido con sangre, sudor y lágrimas pudimos ya obtener el platino y pues nada amigos dejo este video como una caja de comentarios para todos aquellos que tengan dudas, que necesiten ayuda en cualquier logro para poder platinar, cualquiera, en serio cualquiera les ayudaré. Pues bueno amigos para obtenerlos necesitaremos el anillo de la avaricia y el anillo de la providencia. Estos dos anillos van a aumentar amigos la probabilidad de que los enemigos nos dropien la moneda de oro y la piedra cuchilla pura y lo más importantísimo de todo la espada grande de búsqueda amigos que la obtenemos con el alma del viejo héroe y la transformamos con el herrero Ed. En donde se localiza el enemigo que dropea la moneda de oro amigos es exactamente en la ciudad de Marañada, perdón, donde se encuentran las carretillas, es este oficial gordo el que nos la va a dropear. Les aconsejo aparte de llevar sus dos anillos y la espada de búsqueda tener la tendencia del mundo el negro puro. Así en tan solo diez rondas podrán obtener la moneda de oro amigos. Después de esto les voy a dejar un video de la localización de este esqueleto que se encuentra en el santuario de las tormentas. Después de matar al jefe el juez vamos a encontrar a donde se encuentran los espectros y la calavera. Vamos a subir por las escaleras del lado izquierdo amigos y vamos a ver una pared ilusoria. De hecho si tienen el online activado van a ver que ya de hecho se encuentran marcas. Y es exactamente este esqueleto que se encuentra detrás el que nos va a dropear la piedra de cuchilla pura. Ya una vez tengamos estos dos ítems amigos solamente lo que tenemos que hacer es intercambiarla al cuervo Sparkly que se encuentra en el límite de la isla. Vamos a soltarlos, vamos a salir de la partida, guardar y salir de la partida. Vamos a regresar amigos y nos va a dar lo que vienen siendo dos anillos que es el anillo del desequilibrio si no me equivoco y el anillo longevo. Dos de los anillos amigos más difíciles, más dificultosos por la cuestión de los ítems para poder ya así acercarnos más a esos 30 anillos. Quiero darle las gracias amigos y espero les haya gustado el video. Voy a subir más guía y hasta la próxima. Nota, nota, nota amigos antes de despedirme. Por favor maten con la espada a los enemigos. No utilicen magia como me vieron a mí ya que va a ser un poco más tardado. Por favor matenlo si es posible con la espada de búsqueda. Sin más, hasta la próxima.